La Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba ha reunido por primera vez a tres chefs de la cocina cordobesa, Celia Jiménez, Quisco García y Paco Morales. En una mesa redonda, los cocineros han explicado su punto de vista sobre la cocina de autor y cómo se interrelaciona con la ciudad de Córdoba. Este era uno de los objetivos que teníamos como una de las actividades, reunirnos a los tres. Lo hemos conseguido y la verdad que estamos muy satisfechos de la respuesta que ha habido. El nexo que hay entre ellos es la estrella. En algún momento. Pero que alta cocina y cocina de autor se hacen en Córdoba muchísimo y de muchísima calidad. No podíamos traerlo a todos. Entonces, el criterio ha sido el nexo de la estrella Michelin. Bueno, pues es la primera vez que los tres juntos nos sentamos en una mesa de debate, a pesar de que realizamos otro tipo de actividades. Y, bueno, un poco va a ser explicar la trayectoria de cada uno, cómo nos iniciamos en el mundo de la cocina, cuál es la filosofía de nuestros establecimientos. Pues un poco que la gente nos conozca un poco fuera de los fogones. Cuando me invitaron no tenía ni idea de lo que iba a contar, pero en los últimos días he pensado que voy a contar toda la vivencia que hemos tenido en Choco durante estos 40 años, lo que yo he vivido dentro y la sensación que me ha dado a mí durante todo este tiempo, y sobre todo los 13 últimos años que han sido uno de los más potentes que ha habido en Córdoba. Y lo que vamos a mostrar un poquito es la parte más dura de la excelencia y del éxito, que es complejo. Una, gestionarlo, y dos, que no es un camino de rosas, como puede parecer desde fuera. Los tres chefs, unidos por la estrella Michelin, con la que han sido reconocidos, han participado en esta mesa redonda con un objetivo claro, dar a conocer el lado que no se ve tras los fogones, aquel que subyace entre el esfuerzo por lograr siempre la excelencia.